En primer término quiero decirles que para nosotros el tema económico en el Estado es sumamente importante. Es un tema relevante, trascendente. Es un tema que tiene que tener una visión de futuro y a largo plazo. No es un tema menor, ni lo debemos dejar por un lado. Estamos hablando pues de que tenemos que pensar no en tres, ni seis, ni diez años, sino que tenemos que tener una visión a largo plazo sobre lo que estamos construyendo aquí en el Estado. En primer lugar, desde que llegamos al gobierno del Estado, tenemos la firme intención y convicción de elevar el crecimiento económico, de poder fortalecer ciertos sectores de la industria para poder generar los empleos necesarios, para poder tener el nivel de ingresos que requiere la sociedad y los espacios que están demandando los jóvenes como ustedes que van a entrar al mercado laboral y que encuentren un empleo que vaya acorde a lo que ustedes estudiaron, pero sobre todo con una remuneración que sea acorde también a lo que ustedes estudiaron. Gracias.